¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás, una vez más la experiencia del reciclaje, pero de una manera distinta. ¿Sabían ustedes que reciclando pueden ayudar a que se plante un árbol? ¿O que podrían canjear el reciclaje por alimentos en un supermercado? ¿O mejor aún, ayudar a una mujer recicladora? Bueno, eso lo vamos a descubrir hoy. Así que lo que toca es reciclar botellas plásticas de agua de gaseosa, juntarlas y luego ver un proceso que se realiza, y finalmente llevarlas a un lugar de acopio. Toca caminar un poco, reciclar, así que no hay que darle mucha vuelta. ¡Empecemos! Uno de los trabajos más dignos, pero también dada la situación más peligrosos, es el de reciclador. Realmente, mis aplausos a ellos, porque no solamente sacan un dinero para casas, sino que también colaboran directamente con la limpieza de las calles y con el medio ambiente. Reciclar siempre es algo positivo. Acabamos de terminar de reciclar las botellas. Ahora toca un segundo paso, llevarlo a casa. No sé si procesarlo, prepararlo, y luego ya llevarlo al punto de acopio. Ahora, el segundo paso, acondicionar o preparar las botellas. Para el paso dos, me dijeron que tenía que sacarle el líquido que tenían algunas botellas, darle una lavada, pisarlas para que estén compactas, y también desinfectarlas, porque de esa manera voy a colaborar con la persona que luego va a manipular estas botellas, porque ustedes saben, en la situación en la que estamos, hay que ayudarnos todos. Acabamos de hacer las botellas, antes de llegar al punto de acopio, estamos justo en la caseta de Sederango, frente a Plaza Vea que alcazan. Así que vamos a empezar a acotar. Estas cuentan como pequeñas, Glenn. Sí, esas son pequeñas. Solo botellas transparentes. No había entendido bien yo, pero ahora ya lo sé, solo botellas transparentes. Esta botella ya cuenta como grande, ya cuenta como grande, ¿no? Esta vale más. Esta vale más. ¿Esta vale el doble? El doble. Dos monedas. Dos monedas. Genial. Como han podido ver, nada difícil, y algo que nos alegra mucho. Estamos justo con Glenn, ahora lo van a conocer un ratito. Miren, la gente ya está colaborando, y es genial. Y estamos aquí, en la caseta de Sederango, y al frente, tenemos Plaza Vea de Alcázar. O sea, súper sencillo de llegar. Bueno amigos, les presento a Glenn. Glenn es el emprendedor que está empezando este, este creo que es un servicio en realidad. Cuéntame Glenn, ¿cómo se nació la iniciativa? Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes, nos dimos cuenta que las personas no se sienten comprometidas aún con el reciclato. Entonces, nosotros lo que queremos es que a través de incentivos o de recompensas, las personas puedan animarse, ¿no? Y presentar sus envases para que luego puedan canjear en lugares autorizados, en lugares, en centros responsables, siendo responsables. Claro, claro. Ahora, algo interesante, como lo mencioné en el video, es que este proyecto tiene tres formas de ayudar. ¿No? Cuéntanos un poquito acerca de eso. El primero, que todas las monedas que tú obtengas, las puedes usar para financiar la siembra de un árbol, puedes financiar también o usarlas para ayudar a una madre recicladora para que pueda tener un ingreso, ¿no? Un ingreso monetario. Y lo otro también que lo puedes canjear por descuento. Ok. En fin, los actualizamos. Ok, ok. Entonces, ya saben, amigos, lo que tendrían que hacer es eso. Y ya luego, una vez que llegamos a reciclar, a apuntar y a llenar, ¿qué es lo que toca? O sea, he grabado un video ahora, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál sería el último paso? Hacerte una selfie, estás ahí, nada más, solo que comprobes nada más que tú has llegado y estás en el lugar y has explotado tus botellas y los envío. Ok. Pero, perdón, ¿es solo una selfie o tengo que grabar el video de todas las botellas que estoy metiendo? Lo recomendable en estos momentos es solo una selfie. Una selfie. Digamos, hoy día yo tenía 25 botellas pequeñas y 3 grandes. Toma una selfie que está hasta en el punto y listo, los envíes y nosotros ya corroboramos que tú efectivamente has venido. Ah, genial. Y a partir de eso ya viene el trámite, digamos, la parte final. ¿Y cómo lo pueden ubicar ustedes en redes sociales? No sé, porque me imagino que la gente va a estar súper pilas con ese tema. Bueno, sí, nosotros tenemos una página Google en Facebook. Ah, genial. Ahí no se encuentran y ya se pueden internar de más. En redes sociales también. ¿Facebook? ¿Están en Instagram? No, todavía. Facebook. Bueno, ya saben, gente, en Facebook. Así que si queremos apoyar esta iniciativa que la verdad las iniciativas ecológicas y con lo que hemos vivido creo que ya hemos tomado un poco más de conciencia, ¿no? O sea, el mundo nos pide ayuda a veces, nos pide un descanso y ahora nos está diciendo a través de esta iniciativa ayude un poco, colaboro un poco y es tan sencillo si uno está por la zona con más razón, ¿no? Como hemos visto esas botellas se está tomando de repente tu agua te detienes un rato, lo pisas, le pones su tapa y lo metes en el depósito. Así que bueno, si hay empresas que se pueden sumar sería genial, mayores puntos de acopio. Imagínense el beneficio que podemos dar con una iniciativa tan sencilla, tan creativa pero tan beneficiosa también para el medio ambiente, para nuestra ciudad y bueno, para el mundo. Así que ya saben amigos, vayan al Facebook, les dejo aquí el enlace en la caja de descripción, el primer comentario fijado. Googlen en Facebook. Vamos a apoyar esta iniciativa, gente, que realmente lo vale. Ya saben, yo soy Juan, este canal se llama Dilo Nomás, dejen sus comentarios que son súper, súper importantes, ustedes también reciclan, de repente están segregando la basura en casa, coméntenlo, todo en la caja de comentarios como corresponde, tú también, Dilo Nomás, chao.